Hola que tal gente de YouTube, el día de hoy les trago una nueva noticia y es que Alejandra Guzmán está en lágrimas en pleno concierto por Frida Sofía. La cantante ofreció un concierto en Tucson, Arizona, donde al cantar dos importantes canciones soltó en llanto ante la mirada de sus fans. La triste historia de la separación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía parece que afectó a niveles muy dolorosos a la reina del rock, pues en un concierto que ofreció en Tucson, Arizona no pudo contener el llanto al interpretar la canción Llama por favor, en la que se atrevió a decir mi Frida, dando a entender que esperaba con ansias el momento en que su hija volviera a acercarse a ella. Pero no es todo, la Guzmán volvió a vivir un momento sumamente difícil en el escenario esa misma noche al interpretar la canción Yo te esperaba, canción que todos sabemos que se la dedicó a Frida Sofía cuando estaba a punto de nacer. En el video se ve como tiene que parar debido a que se le corta la voz al interpretarla. Pero Frida fue muy rápido al contestar y el programa Suelta la Sopa anunció que ya tenían la contestación de la primogenita de la Guzmán, pues se le atorgó una entrevista donde se ve una de las fotos divulgadas por el medio que al igual que su madre rompió en el tiempo.